Esa condena se cumpla y tenga cierta igualdad de beneficios y cuando sale, salió. Yo, de luego, no lo voy a homenajear, pero me alegra que el Estado de Derecho cumpla para todos de manera igual, porque entonces no sería ni Estado ni sería de Derecho. Entonces tiene que haber una predecibilidad de la ley. Un asesino. Una predecibilidad de la ley. Una predecibilidad de la ley. Si cuando se le condena, se le condena con esa posibilidad, tiene que tener derecho a usarla. Otra cosa es que cambiemos la ley a futuro. Porque es que luego nos tienen que enmendar la plana, porque es que no se pueden hacer condenas retroactivas. Es decir, no te puedo yo condenar hoy y pasado mañana cambiártelo. Eso es obvio. Por eso ganamos. Es que es tan importante recordarlo. Ganamos la batalla, no por el relato, sino por el Estado de Derecho maravillosamente defendido y una sociedad que tenía absolutamente claro que era lo bueno y que era lo malo. Y una minoría absolutamente minoritaria quedó aplastada por el Estado de Derecho y la sociedad que quería libertad. Ganamos, lo conseguimos. Y ahora se trata de eso, mantenerlo de tiempo, que parece que se nos olvida lo obvio. Que hemos ganado con los casos que hay sin resolver y con los etarras metidos en el país. Que hayamos ganado.